Portamos la misma sangre, se dice que es percante, si supieran cuanto recuerdo a mi padre Tengo presente esos días, cuando el viejo me decía, mira hijo ten cuidado por donde ande Voy a hablar de una persona importante, sé muy bien que allá en el cielo ha de escucharme Era un hombre de antavario, recorrimos varios ranchos, yo aprendí a montar desde los cuatro años Caballaba en las praderas, como un charro de anideras, era todo lo que el viejo había anhelado No renego y eso que les quede claro, si mi infancia es lo más lindo que me han dado Y así de segunda Y así es ¡Pontra! ¡Ya se sube ahora! ¡El aquel que no sigamos! ¡Bravo! ¡Pues algo! ¡Y amigos, vamos a ver si nada más lejos! ¡Y para seguir avanzando ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!